Hola chicos, hoy voy a hacer una chamba más que le dicen que le llaman maquillista Lo que la modelo a la que voy a maquillar no sabe es que le voy a hacer un maquillaje un tanto especial Acompáñenme Él es Jaime Rojas, experto en maquillaje A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que aplicar la base, una base que vaya al tono con su color de piel O sea, en este caso la modelo es un poco morena clara, entonces aplicaremos una base de color moreno Ok, ¿qué te parece si tú la maquillas a ella y yo la maquillo a ella, va? Perfecto, perfecto Y yo, yo a ella la veo un poco blanca, entonces pues él dijo que lo más parecido a lo blanco Y le pongo, le pongo y no se empareja la ojera Ok, paso 2 Como segundo paso vamos a aplicar polvo traslucido para fijar el maquillaje Sellando la base, maquillamos los ojos, colores claros en los párpados y colores oscuros en la profundidad del ojo Jaime dice que la ceja define toda la cara, así que yo la maquillé muy bien Ahora vamos a delinear los ojos con un color oscuro, ya sea negro, café, azul marino, etcétera, etcétera Para darle profundidad y fuerza a los ojos ¡Uh! ¡Venga! Ya me gusta esto de ser maquillada Y me vas a querer besar Las pestañas son muy importantes, por eso yo hasta postizas le puse Para terminar Jaime recomienda colores rosados para los pómulos y colores pastel para los labios Aunque en eso sí lo desobedecí Y ya no se ha visto en el espejo La verdad es que se me hace que de maquillita tan poco largo Voy a seguir buscando chambas mejor Ha llegado la hora de ver nuestras obras de arte Amigas, miren, así como es, como se ve donde vean, vean mi obra de arte ¡Adelante! ¡Abran sus espejos! ¿Qué tal amiga? ¿Te gustó? ¡Sí, bárbaro! Oye, es que tú me enseñaste, ¿eh? Claro, pero esto se llama maquillaje de fantasía Ok, bueno, pues eso es todo, luego nos vemos en algún lugar sorpresa Y recuerden, cuando nos vean en la calle, somos las chicas sobre ruedas ¡Bye!